como han cerrado el caso de mario biondo el marido de raquel sánchez silva este caso los jueces de palermo han dicho que podría haber indicios de asesinato pero como hace tantos años que ha pasado no hay por dónde tirar y cierran el caso yo creo que eso es una respuesta muy política y en cierto punto muy fea que le da un poquitín la razón a la madre que es italiana que da mucho por culo a raquel que como queriendo decir ahí hay algo si hay algo investigarlo abrón no tires ahí la piedra y escondas la madre siempre ha dicho que había un asesinato sí pero yo creo que no pero bueno esa opinión no tú crees que no lo tratarás este caso es un caso que lo he tratado en cataluña radio pero no más superficialmente mira este caso sólo podría tratarlo si raquel sánchez silva quiere porque creo que es una víctima como una catedral si raquel quiere hacemos el caso pero si ella no quiere yo no haré el caso porque no me lo creo porque creo que tiene un componente mediático excesivo que ha hecho que todo se mueva mucho por por lo mediático y poco por lo real también creo que este es un caso de una mala praxis clarísima por parte de quien encuentra el cadáver tanto policía como forense el forense que hace la primera autopsia no lo hace bien y deja demasiadas incógnitas abiertas los policías que encuentran el cadáver no lo hacen bien y dejan que entre demasiada gente y dan por hecho que es un suicidio y no le dan nada esto hay que documentarlo eso pasa muchas veces hay muchos para para lo bueno y para lo malo si hay muchos suicidios que no se investigan bien coño míralo bien por la familia por quien sea y allí lo dan por hecho y ala brillo y ya está que pasa viene una madre que no se cree que su hijo se haya suicidado y te monta un pollo si eso hubiese sido sólo en españa hubiese pasado lo que pasó no se reabre se cierra se cierra se cierra pero esta mujer era italiana se va a italia y hace dos cosas primero monta ruido mediante todo derecho al mundo hacerlo y los medios le hacen caso y al hacer ruido mediático eso crece y al hacer ruido mediático aparece siempre el fiscal o el juez que bueno mira qué le vamos a hacer pues venga vamos a hacer otra autopsia a mario viendo le han hecho tres autopsias y las tres autopsias han dicho siempre que no hay indicios de nada que no sea un suicidio las tres las tres vale sí que hay un golpe en la cabeza que no sé qué pero no son causas de muerte nada ese señor murió desgraciadamente por asfixia punto y no hay nada más que lo acompañe todo lo demás son conjeturas que no han tomado nunca cuerpo ahora bien una madre tiene todo el derecho del mundo a buscar respuestas hasta la última y la justicia el sistema tiene la obligación de darle esas respuestas y eso no ha pasado en este caso entonces se falla en la primera piedra que es el levantamiento del cadáver y la primera autopsia todo el edificio siempre siempre está temblando y se ha cerrado ya o está a punto yo creo que se ha cerrado no te lo podría decir cien por cien pero yo creo que se ha cerrado porque el último juez que estaba investigando esto en palermo creo que fue dijo justamente esto que podía haber indicios de asesinato pero como ha pasado tanto tiempo no se puede investigar creo que la madre quiere ir al tribunal europeo de derechos humanos y todo esto pero creo que le dirán que no porque el tribunal europeo de derechos humanos no se han seguido las garantías y los procesos técnicos adecuados si bien se ha hecho mal que ese es otro tema pero eso eso es lo que hay y y y